No se pasa, no se pasa para que no se goza No se pasa, no se pasa, no se pasa Ay, 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 somos el wiebo ni inf coco Ay, 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 somos elniego y es el pie Hinoiará un accidente de momento Hinoidad de mi amor Y mi herárara lenda, de yo ¡Esa va a ir! ¡Epa! ¡Esa va a ir! 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 undere voca la försöker a es Thypa de Suspañerani ¡Gracias! ¡Gracias!